Imponente, majestuoso, extraordinario. Si alguien nos pidiera hoy describir la Gran Torre de Santiago de Chile, esas serían las palabras exactas que usaríamos. Desde que llegamos a Chile habíamos escuchado de las espectaculares vistas que se podían ver desde la cima del sky y siempre habíamos querido visitar este lugar, pero por cuestiones de tiempo no había sido posible. Así que esta vez decidimos emprender el viaje para vivir esta experiencia única. Le subimos el volumen a la música y comenzamos. Después de aproximadamente una hora y media ya habíamos llegado al Costanera Center. Tiene 62 pisos y 300 metros de altura, posicionándose como el segundo más alto de toda Latinoamérica. Fue abierto el 11 de agosto del 2015. El Sky Costanera es una verdadera atracción turística. Cuenta con un mirador que está ubicado en los pisos 61 y 62 de la torre y posee una plataforma de observación vidriada en el piso 61 y a cielo abierto en el piso 62, lo cual permite al público obtener una vista de 360 grados de Santiago. Solo necesitamos adquirir un ticket que lo podemos obtener en el acceso del vestíbulo del mall. Una vez hecho esto, ya estamos listos. Sean bienvenidos aquí a Sky Costanera. Vamos subiendo en este elevador de alta velocidad al mirador más alto de Sudamérica, así que es normal que puedan sentir un ligero cambio de presión en los oídos que acabará llegando arriba. Arriba hay dos pisos del mirador, el 61 y el 62. Llegaremos al 61 en menos de un minuto. Ahí tienen el piso libre para recorrerlo. O si quieren, por la izquierda encuentran escaleras mecánicas para subir al último piso, el 62, que es a cielo descubierto y está señalizado como OpenSky. Tenemos también una red Wi-Fi, pueden usarla, se llama Sky Costanera. Hay binoculares también en ambos pisos. También recordarles que la mascarilla es obligatoria y el congel van a encontrar en varios puntos del mirador si desea no ser. ¿Ok? Bueno, llegamos, que les vaya todo muy bien y que lo disfruten. Y wow, familia, en unos pocos minutos ya estábamos en la cima, en el Sky Costanera. ¿Qué decirles de la vista? La vista desde el Sky es indescriptible. Definitivamente es una experiencia que cada uno de ustedes tiene que vivir. Así que si estás acá en Santiago o en algún otro país fuera de Chile, por favor, tómate unas pequeñas vacaciones y llégate al Costanera Center y vive la maravillosa y mágica experiencia de subir hasta la cima. Les cuento que a nosotros nos tocó un día bastante despejado a pesar de que era invierno. Cuenta la leyenda que en los días despejados se puede observar hasta 50 kilómetros a la redonda, es decir, cada extremo de la ciudad. Bueno, y para que nuestra experiencia sea única y perfecta, están ubicados en algunos puntos estratégicos, tanto en el piso 61 como en el 62, estos maravillosos binoculares, a través de los cuales se puede ver con muchísima precisión cualquier punto exacto de la ciudad. Bueno familia, y como dato adicional, quiero contarles que como el Sky abrió sus puertas aún en épocas de pandemia, es decir, estamos todavía en el año del coronavirus, en cada rincón tanto del mall como del Sky te puedes encontrar letreros que recuerdan que el uso de las mascarillas es obligatorio. Un rato más tarde, después de haber recorrido cada esquina del piso 61, subimos al piso 62 para vivir la mágica experiencia de estar en el Sky a cielo abierto. Bueno, y después de ver estas maravillosas imágenes, quiero que me cuentes abajo en los comentarios, si ya subiste al Sky, cuáles fueron tus primeras impresiones, qué cosas te gustaron, qué fue lo que menos te gustó y qué cosas mejor harías para que la experiencia sea insuperable. El punto más alto de América Latina. Suscríbanse. Como has podido observar, visitar este lugar no tiene edad. Lo mismo es para niños, para jóvenes, que para ancianos. Todos podemos disfrutar de esta maravillosa experiencia. Y se disfruta aún mejor si vamos en familia o con un grupo de amigos, porque de verdad que se pasa un momento genial. Para nosotros ya viene siendo hora de despedirnos del Skype, pero no te vayas porque todavía hay más. Y nosotros no quisimos perder el tiempo. Cuando bajamos del Sky, decidimos recorrer algunas partes del centro comercial Mall Costanera Center, el cual ocupa aproximadamente 7 plantas temáticas, con un total de 301 locales comerciales, incluyendo el hipermercado Jumbo, la tienda Easy, y algunas multitiendas chilenas como París, Ripley, Falabella y exclusivas tiendas internacionales como Zara, Armani, The North Face, Calvin Klein, Diesel, Lacoste, Hugo Boss, H&M, Forever 21, Adidas, entre otras. También cuenta con un patio de comidas con vista panorámica que alberga a más de 2.000 personas y cuenta con 14 salas de cines Cine Planet y en el primer nivel el Hard Road Café. A lo anterior se van sumando 5 niveles de estacionamiento subterráneos con capacidad de 4.500 vehículos. El Costanera Center está catalogado como el lugar de shopping, entretenimiento y experiencia de Sudamérica. Está ubicado en la comuna de Providencia y debe su nombre a que se sitúa cerca del río Mapocho. Acá, como ya les mencioné anteriormente, se pueden encontrar muchísimas tiendas, restaurantes, cines, bancos, farmacias, supermercados y muchas cosas más para el entretenimiento familiar. Sin duda alguna, es uno de los sitios más concurridos de todo Santiago de Chile. Y sin tiempo que perder, nos dispusimos a dar un pequeño recorrido por las calles de San Jatán. Sí, como escuchaste. Este nombre, San Jatán, proviene de la combinación de las palabras Santiago y Manhattan y es una denominación muy popular que recibe este Distrito Financiero de Santiago, ya que actualmente cuenta con más de 50 torres de oficinas de estándar premium y se ha convertido en uno de los sectores más concurridos para el turismo urbano dentro del Gran Santiago. Este nombre proviene del artículo de la revista del Viernes del diario La Nación, publicado en el año 1995, bajo el título San Jatán, el Gran Manhattan de Santiago. Con el tiempo, este término fue muy asimilado por los medios de comunicación, los cuales comenzaron a utilizarlo para referirse a este sector en específico. Bueno, y de esta forma ya le vamos poniendo fin a este video. No sin antes agradecerte por haber llegado hasta aquí con nosotros. Fue maravillosa la experiencia de haber subido al Sky, a la cima, ver todo Santiago desde allí. Por lo tanto, se los recomiendo a todos ustedes. Es una excelente opción para pasar un día diferente, para pasar un tiempo de calidad en familia o con nuestros amigos. Si te gustó el video, por favor, apóyame con un like, danos seguir, porque igual estaremos subiendo más contenido próximamente. Comparte el contenido con tu familia, con tus amigos, para que los embulles también a vivir esta mágica experiencia. Nos vemos pronto. Un beso grande y bendiciones.